Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien Y aquí os traigo un nuevo capítulo de la Liga Master En esta Liga Master puedes añadir en este caso más de un jugador favorito Yo he añadido pues unos cuantos, puedes añadir hasta 10 creo En el anterior PES no se podía Pero ya te digo, en este PES sí que se puede El objetivo es acabar decimotentero Entonces pues, pues bueno, vamos a ver si podemos lograrlo Es una primera temporada de, ya os digo, de asentarnos De asentarnos en la segunda división Pueden subir de vez en cuando, hola, vaya pase ¿Habéis visto que a veces los jugadores fallan pases? Mira el error que ha cometido, madre El error que ha cometido ha sido de bulto ¡Ojo! ¡La primera madre ya! ¡Madre mía! ¡Está de luce! ¡Está de luce nunca Luchini, chicos! Está completamente de luce Marcó un hat-trick en el anterior partido de la Liga Y vuelve a marcar Ahí tenemos a Okaka El gran pase de Marconi ha sido fundamental para que Luchini llegue ahí Solo, libre de marca Y pueda marcar el primero y aumentar Su lista de goles En esta segunda división ya lleva cuatro goles ¡Vamos! ¡Vamos, Boateng! El pase para Marconi ¡Ah! Ese pase no llegó, tío Se estaba desmarcando muy bien Marconi Vamos a ver esta jugada Venga, esta es buena Esta parece buena Luchini Marconi Por arriba ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Qué malo de portero, Dios! Vamos a ver Ahí estamos A ver, por arriba ¡Uh! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Mamma mía! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Otra vez Luchini! Bueno, cuidado, tío Esto es peligroso, eh Bien, sácala, sácala ¡Ay, ay, ay! He sacado demasiado rápido ¡Uy, la contra! ¡Uy, la contra! ¡Acapone! Ahí está el ex del Milan Bueno, ex no ¡Oh, ha ascendido por el Milan! ¡Voy a llegar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Penaltí! ¡Madre mía! ¡Pero sí! ¡Se ha tirado con todo! ¿Cómo no me pitas esta, arbitro? Bueno, vamos a seguir, chicos Tenemos más posesión Pero ahora Lo bueno es que Aparte de tener la posesión Marcamos Antes teníamos la posesión Pero no teníamos definición Y ahora Pues Sí que la tenemos Gran partido de Capone Muy buen partido Y vamos a meter a Izco Para Para darle ahí un poquito de De frescura al centro del campo Me está gustando demasiado la CPU El offline este año es Es una verdadera pasada, chicos Rupert súper real O sea Creo que El offline El offline, perdón Ha ganado mucho Ha ganado mucho ¡Es que bien lo ha hecho Luchini! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Trabajé de Luchini! ¡Por favor! Final del partido, chicos Luchini Que marca un triplete Y vamos a ver dónde estamos En la clasificación Jornada 5, chicos 3 a 0 Y subimos a la novena posición Ya estamos por encima del objetivo Que nos marcamos a principio de temporada No os acordáis Posición 13 ¿Vale? Así que El beneficio El beneficio es primero Tenemos mensaje Negociaciones con Mastali Director deportivo Hemos recibido una oferta por Mastali Es del Salernitana Están interesados en pichar al jugador Inmediatamente Inmediatamente Solo le queda un año de contrato Es natural que otros clubes le tanten Si le dejamos ir Perderíamos a un buen jugador de banquillo Así que Antes de decidir Piensa bien en lo que necesita Nuestra futura plantilla Depende de la oferta Quizá, ¿no? Han llegado diferentes ofertas Vamos a ver las ofertas que han llegado Oye, me ofrecen un millón Tiene un valor de mercado De un millón seiscientos Por lo tanto La oferta no es del todo satisfactoria Forte Dos millones Málamo Extremo izquierdo Bueno, muy poquito en Extremadura Bueno, aquí tenemos a Mastali Podemos renegociar De hecho, lo vamos a hacer Vamos a renegociar Y vamos a aumentar la cuota de traspaso Evidentemente Una contraoferta de un millón cuatrocientos Por un millón cuatrocientos Sí que lo vendo Máximos goleadores Ahí tenemos a Luchini Con seis goles Sau del Benevento Koda Chicos, vamos al partido Siguiente partido contra Livorno Sobre todo defensa Defensa Una defensa Uy, madre mía ¿Ya empezamos? Primera, primera La primera de Livorno Sí, me jode mucho Ese Cuando recibe de espaldas El delantero Y luego se da la vuelta Y va por el otro lado Me está creando muchos problemas Eso, eh La verdad Aún tengo que adaptarme Un poquito a este PES20 Pero La verdad es que Me jode Me jode bastante Me han metido bastante El goles ya Así, eh Está todo Livorno atrás ¿Cómo voy a encontrar Un huevo aquí, tío? Todo el equipo Solo está el delantero Centro arriba Y todos los demás Mira eso Mira eso, además La presión que me hacen Cada vez que hago un pase Fíjate que un jugador Viera por mí ¡Wow! Hay que jugar rápido aquí Porque ¡Wow! Súper complicado esto, eh La segunda división de Italia Es Tremendamente dura Y exigente, eh Cuidado El pase largo Madre mía que lo sabía Bueno, ya Ya voy entendiendo Más o menos Cómo juega la CPU Bueno, es que Juega muy diferente Pero Pero siempre suelen hacer Esa jugada Pase largo al delantero Y eso es que tengo La línea muy atrasada O sea A la hora de configurar La formación Tengo la línea defensiva Bastante atrás Pero incluso así Me sorprenden, tío Es increíble Bueno, tocando En Juve Stavia Ahí lo tenemos Vamos Cuidado ¡Uy, qué bonito El taconozo! ¡Luchini! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía, chicos! Marcone A ver si llega Marcone A ver si llegas Sí que llegas Sí que llega Marcone ¡Uh, qué cambio! ¡Qué cambio de Marcone La va a poner! ¡No hay nadie! Pero, ¿qué pasó ahí? Por favor ¿Qué pasó? No había nadie A ver esta Venga 0-0 Un puntito Que nos llevamos Chicos De Livorno Estamos en la posición 11 con 8 puntos El líder tiene 13 Así que no está Muy lejos aún el líder Muy bien, chicos Vamos allá Partido contra Frosinone Madre mía, ojo Ojo aquí Ojo aquí Que me la puede liar Me la puede liar Me la va a liar ¿Me quitan falta? A ver, me vamos a colocar aquí Al jugador Cuidado, tío Las faltas Madre mía ¡No! Mira que las faltas Están mega chetadas Mira que las faltas Están mega chetadas De verdad Cualquier jugador Te mete un golazo Increíble Mira cómo ha lanzado Me han metido Muchísimo Madre mía ¿Se queda solo? ¡Tío! No, no ¡No! Madre mía Madre mía Va a llamar ¡Oh, no! No, tío Por favor Otra vez El tercero, chicos Tenemos que ir al mercado invernal ¿No? Y traernos a un jugador Que nos ayude Porque este inicio De temporada Está siendo bastante duro ¿Eh? Para nosotros A pesar de alguna Que otra victoria Que tenemos De algún destello De Luchini De Marco De Pietro Marcone Pero Estamos sufriendo Bastante, chicos La confianza Va a ir mermando ¿No? De los dirigentes Del Juve Estavia En Okaka Frasinone Ha tirado 5 veces Y ha marcado 3 goles O sea, es que Esas facilidades defensivas No las podemos dar Jornada 7 Estamos decimoterceros Vale, chicos Voy a colocar una formación De 4-3-3 Pero con dos pivotes defensivos Vamos a probarlo Sí Venga, vamos a probar a Bucetich Por Eeeh Djennaro Para este partido Contra Kievo Partido exigente Un partido muy difícil Muy difícil, chicos Dios mío Vaya, pase Ostras Vaya, Capone Que bien lo ha hecho ¡Que pase! ¡Pero! ¡Vamos, vamos, 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 chicos Ahí, ahí no ha tenido movilidad Luka Luchini Tiene que, tiene que morder ahí Tiene que ir a por la pelota He llegado, he llegado Muy bien, muy bien El Torucci Vamos a ver, Capone ¡Vaya pase! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El Xavi de nuestro equipo! ¿Quién ha pegado ese pase? ¿Quién ha pegado ese pase? Ahí está, Daeh Ahí está, puede ser ¡Qué bonita la jugada! Capone se merece el gol Se merece el gol, Capone No me digáis que no Partidazo Descomunal de Del jugador que ha llegado cedido Por el Milan Que no sé cuánto tiene que costar Pero, pero Como siga así Me parece que me voy a plantear Comprarlo O sea Pagar el traspaso No sé cuánto costará Ya os digo Es muy joven No creo que me cueste tanto ¡Oh! Hemos podido ahí Marcar con una Daeh ¡Olé! Bucetich Grande Bucetich Jugador canterano Que acaba de firmar Su contrato profesional Y ahí tenemos a ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Bucetich! ¡Bucetich! ¡Uf! ¡Uf! Bueno, lo estoy intentando Joder Madre mía Me está complicando la vida Un buen portero También es esencial Luchini Doblete Le da los tres puntos Que no solo Luchini Sino todos Los jugadores Portero Defensas Todos Hemos hecho un gran trabajo Mensajes Tenemos mensajes Alevi Está recuperado Vamos Buena noticia Para nosotros Alevi Un jugador muy importante Que ya está disponible Chicos Partido contra el Venecia En casa Seguimos Jugando partido Tras partido Para intentar Llegar al objetivo final Que es Quedar Entre los Trece primeros De la segunda división De Italia Vamos ahora Luchini Mira el pase ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! 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 Uf! Por el centro Cuidado Tengo a este delantero Bien Bien atado aquí Pero aquí Te han pillado Ahí fácil Te han pillado Bueno 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 Se gana Bucetich A toda la afición Los partidos Que está haciendo Bucetich Son de admirar Y Bucetich Que se está convirtiendo Poquito a poco En un jugador Importante Que bien lo ha hecho Capone Capone Atención Nunca Madre mía Madre mía Uy El larguero No me lo puedo creer Madre mía Ahí se lamenta Okaka Vamos Vamos Hay que seguir así Okaka Que ha visto Como El equipo Ha generado Una muy buena jugada Pietro Barcone La ha puesto muy bien Como ha llegado Adai Que poderoso Es Adai Por arriba Falta el gol Ay 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 He tocado balón Menos mal Menos mal Se queja Pero he tocado balón He tocado balón Me he arriesgado mucho Pero eh O sea Me lo he jugado bastante Pero muchísimo Ahí está Bucetich La afición Ya Lo vaciona Cada vez que toca la pelota La afición Ole Bucetich Eso es lo que quería Bucetich eh Cuando llegó Eh Un chaval Que es un poco prepotente Desde que llegó Pero oye Está demostrando su calidad Y eso es lo que importa chicos Uy que bien lo ha hecho Luchini Pero no ha podido Ay madre Ay madre Ay madre Ay madre 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 Diosito Diosito mío Venga 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 Kapore Ay Dios mío Se haga la buena No esto no me gusta Venga subimos con fácil A ver si podemos aprovechar alguna Queda tiempo Un Queda tiempo El pase Que buen desmarque Que buen desmarque Madre mía Madre mía casi A ver una La última Vamos la última Vamos Kapone Que tú puedes El pase A la banda Madre mía Pietro Vamos Pietro Marcone Primer gol épico Primer gol épico Del Pietro Marcone Rescata un punto Pietro Marcone Jornada Jornada 9 Contra el Venecia Y bueno Estamos en la posición 11 12 puntos El líder que tiene 18 Es el Empoli Chicos Atención Porque me llega la primera oferta O Kaka recibe la primera oferta Está buscando un líder En Huddersfield Para tomar las riendas del equipo Y llevamos tiempo siguiendo tu trayectoria Bueno pero si acabo de empezar Es mi primer Mi primera temporada Como entrenador Como que lleva Mucho tiempo No No puede ser esto En Huddersfield Ahí tenemos al equipo inglés Que está en la Skybet También el Trapani Quiere contratar a O Kaka Equipos Bueno Modestos Pero La verdad es que estoy Por ahora Tranquilo Estoy bien En Juve Stavia Y bueno Los objetivos Siguen ahí Intactos No Tenemos metas Tenemos Pensado hacer cosas Con este equipo Y queremos hacer De este equipo Un equipo campeón Así que Mientras que me deje la directiva En el equipo Pues yo voy a dar todo De mi Bueno O Kaka Va a dar todo de él Como entrenador Para intentar Llevar a este equipo A jugar en primera Y después Clasificar para Para Europa Si puede ser Vamos a ver que pasa Chicos Este partido Contra el Virtus La verdad es que fue Bastante Bastante bien Chicos El equipo Es que el equipo Tiene altibajos A veces Hacemos Partidos bastante buenos Otros No tan buenos Aquí tenemos a Branduani Con esta animación Que es nueva En PES Y objetivos De la temporada De evaluación A mitad de temporada Sabemos que el objetivo Marcado no iba a ser Un camino de rosas Hay que rehacerse Y tratar de acabar La liga En la decimoquinta Posición Wow O Kaka Dice Odio admitirlo Pero siendo realistas Es a lo máximo Que podemos aspirar Esta temporada No Kaka Tío No hay que bajar Las aspiraciones La verdad es que Me ha decepcionado Un poquito Esta contestación De O Kaka Yo pensaba Que le iba a contestar No, no Vamos a seguir Con ese objetivo O Kaka Llegó Con un plan De trabajo Y bueno Nos han marcado Unos objetivos Y quedar Decimoquinto No es No es el plan Que queremos Vale O sea Hay que ser sinceros O Kaka Me has fallado Ahí En esa contestación Yo creía Que tú eras Un ganador O Kaka Eh Que pasa O Kaka Tío Bueno La verdad es que Esperemos que Que el equipo En la segunda vuelta Pueda reaccionar Me cuesta mucho seguir Y pido el cambio O Kaka tardó un poquito Y al final Capone Se lesionó Al final se lesionó Y veremos a ver Si es de gravedad Chicos O Kaka Aún es primerizo En esto de De ser entrenador Y cuidado Que la directiva No me diga Oye 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 Es que No sé Me ha gustado Yo quería Carlos Pérez Pero Pero bueno Al final no ha podido ser Esto denota que Que bueno Es complicado Fichar incluso Que nos cedan jugadores Más o menos interesantes Así que Muy contento Con esta Liga Master Estoy disfrutándola mucho Chicos Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo episodio No os lo perdáis Por favor Que se vienen Cosas chingonas Si si Cosas chingonas Venga Un saludito Y hasta la próxima Chao amigos